Música Esta rumba se la voy a dedicar a mi buena amiga Carmen Camero ¡Ole! ¡Gardo! Si tú quieres saber los pasitos que yo doy Si quieres saber los pasitos que yo doy Vente detrás de mí que a caballo voy, que a caballo voy Vente detrás de mí que a caballo voy, que a caballo voy Canalla ¿Por qué me llamas canalla? Si tú sabes que yo nunca Yo me alejo de mis rayas Pero a poquito, a poquito, a poquito Pero a poquito, a poquito, a poquito Pero a poquito, a poquito, a poquito Pero a poquito me voy con ella Pero a poquito, a poquito, a poquito Pero a poquito, a poquito Pero a poquito, a poquito, a poquito Pero a poquito me voy pa' hojera ¿Por qué no me quitas el beso de anoche? Yo quiero que tú me dejes dormir tranquilo Que yo a deshoro de la noche Ya no quiero nada contigo Pero a poquito, que a poquito, que a poquito Pero a poquito, a poquito, a poquito Pero a poquito, a poquito, a poquito Pero a poquito, me voy con ella Pero a poquito, a poquito, a poquito Pero a poquito, a poquito, ella Pero a poquito, a poquito, a poquito Pero a poquito, me voy pa' hojera